¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me anime un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la patria, hablo de cambiar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Gracias por ver el video